Cristian, el Villa, para vos Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre fiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero serte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Porque ya no aguanto más el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Cristian, el Villa, para vos Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero serte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Porque ya no aguanto más el roce de tu piel Y me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo, no me puedo contener Cristian, el Villa, para vos